...hablar con César de algo que venimos avisando ya hace rato. Es así Arturo, la protagonista es Gaby Walshian, quien salió al paso nuevamente de las críticas que recibe en redes sociales hacia su cuerpo, hacia su figura. Gaby Walshian siempre se mostró muy sexy, muy cuerona, o no sé cuál es el adjetivo que no queríamos... Es la influencer anti-haters, anti-ataques. Sí, ella está como que en campaña siempre de acabar con todo ello. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? Bueno, Gaby Walshian se refirió a su actual estado físico y a los haters de redes sociales. Atención con esto. Hola, hola. Hago este video por la gente que de repente me escribe en las redes sociales para que puedan ver cómo estoy. Estoy así. De esta manera. No me importa que me estén diciendo que estoy gorda, que soy grande, que esto, que aquello, por el video que estuvimos haciendo en otro Instagram, ya que también influye bastante la cámara, la lente que se usa. En general estoy así, así como me pueden ver. No me afecta, no me molesta que me estén criticando, pero a otras personas sí les puede llegar a molestar. Yo no voy a sacrificar mi lactancia o lo que ahora decidí hacer en mi vida por el que dirán de los demás o porque me estén criticando, que estoy gorda, que estoy esto, que estoy aquello. Yo ya sé cómo estoy, tengo espejo aquí, me estoy viendo ahora mismo y sé el cuerpo que tengo. Yo sí decido marcarme y estar bien, lo voy a conseguir en dos meses, porque todas las veces que competí lo conseguí en dos meses, en competencias fitness inclusive. Y hacía dietas completamente estrictas y tomaba muchas cosas que hoy en día, dando de mamar, no puedo tomar. Entonces, no se estresen por mi gordura, que a mí no me estresa. Si bien no me gusta verme de esta manera, estoy haciendo las cosas de a poco para mejorar. Porque yo soy modelo y vivía fitness antes, tengo que volverme loca y volver al cuerpo anterior porque justamente la gente me esté criticando. Me compararon con Pampita, tipo, nada que ver, ella es un escracho, yo soy gordita, luego si mi conceptura física es completamente muy distinta en el sentido de que ella parió y ya estaba re bien. Yo años anteriores también parí, estaba en depresión, estuve mal. Me dediqué a enfocarme en competir y competí a los seis meses de mi embarazo, a los cuatro meses de bailar en el carnaval, ya estaba toda rajada, pero no daba de mamar y podía. Es completamente distinto todo el proceso. Bueno, si es que por ahí les perdieron el rastro a Gaby Walsham, acá básicamente nos hizo un resumen de todo lo que fue, será y va a ser próximamente. Así es que me parece bien que siente postura y si no te gusta, en vez de estar criticándola en su propia cuenta, verde, ¿verdad? Te vas. Sí, porque va a tener una respuesta de Gaby Ciosi, ¿verdad lo que sí? Muy larga la respuesta. Mucha aplicación, ¿verdad? Mucha aplicación, pero Piquito iba a ser muy largo. Va a ser largo, yo me estaba durmiendo. Sí, porque da tantas explicaciones para algo que en teoría no le molesta. Porque vos podés decir que haces UAU porque a otro le puede molestar, pero entonces te enfocás en eso y decís, no digan esto porque a alguien le puede molestar, a alguien te puede deprimir. Y ya está. Lo que pasa es que yo no puedo hacer dieta porque estoy dando de mamar y no me puedo inyectar y no puedo tomar esto. Si es que no daba de mamar, yo ya iba a estar luego flaca. Esa no es una explicación para protegerle a la gente que se va a sentir herida porque le dicen gorda. Ella está justificando su... No habla de ella. Claro, ella está justificando su, no sé, gordura, ¿verdad? Porque para mí no está gorda. Nadie verlo. Desde ningún punto de vista. Está un palo. Por lo visto, a ella le afectan de verdad los comentarios y por eso explica el por qué está gorda. Él te engañe y dice, ¿sabes qué? Hacete dar y le bloquea. Dios, 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 Dios. Lo que pasa es que no está gorda, Gaby. Con una zanahoria. No, no, no. No tiene que verlo. Por favor. Bueno, ¿cuántas querrían ser como Gaby? Sí. Por Dios. Bien.